Hola mis queridos niños del medio mayor, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Hoy es miércoles 7 de octubre y comenzamos un nuevo cuento en nuestro plan lector. Esta historia se llama El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Esta historia fue escrita por Wernes Korswar y Walsh Elbrug. Todo empezó cuando, un día, el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si ya había salido el sol. Aquello era gordo y marrón, se parecía un poco a una salchicha, y lo peor de todo le fue a caer justo en la cabeza. ¡Uy, qué ordinarie es! chilló el topo. ¿Se puede saber quién se ha hecho esto en mi cabeza? Pero era tan corto de vista que no pudo descubrir a nadie. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? preguntó a la paloma, que volaba por allí en aquel momento. Yo, ni hablar, yo eso lo hago así, contestó la paloma. Y plas, un goterón húmedo y blancuzco se estrelló en el suelo, justo al lado del topo, y le salpicó la pata derecha. ¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza? preguntó al caballo, que pasía en el prado. Yo, ni hablar, yo eso lo hago así, contestó el caballo. Y pof, pof, cinco boñigas grandes y redondas cayeron pesadamente, casi rozando al topo, que se quedó muy impresionado. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? preguntó a la liebre. Yo, ni hablar, yo eso lo hago así, contestó la liebre. Y ratatatatá, quince balines redondos silbaron en los oídos del topo, que tuvo que dar un salto arriesgado para que no le alcanzaran. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? preguntó a la cabra, que acababa de despertarse de un sueño agradable. Yo, ni hablar, yo eso lo hago así, contestó la cabra. Y tac, toc, tac, un montón de pelotillas de color bombón rodaron por la hierba. Al topo casi le gustaron. Así que...